¡Oh no! ¡Va a encontrarme! ¡Mamma mia! ¡Deja de esconderte! ¡Ah! ¡Al parecer no está aquí! ¿Se ha ido? ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Te tengo que correr! ¿A quién crees que te estás enfrentando? ¿Cómo puedo? ¿Ah? ¡Toma esto! ¡Qué dulce eres! ¡No hay nada que... ¡Ah! ¡Ya me enoje! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Soy muy joven para morir! ¿Qué estás exagerando? ¡Mira! ¡Hay algo que quiero mostrarte! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Sé lo que estás sintiendo. Lo siento mucho, chico. Déjame contarte mi historia. También era un niño como tú. Y también quería ser sheriff. Y mi padre era el mejor ídolo. Era un gran trabajador. Tenía el poder de controlar el orden de la ciudad. Nadie podía salirse con la suya. Porque mi padre estaba allí actuando como la ley y el orden. Fue increíble. ¡Ja, ja, ja! Cuando ocurrió un conflicto humano, él estaba allí para resolverlo. Y ambas partes aceptan el trato de reconciliación. Siempre lo dio todo para resolver las cosas de la injusticia. Y por supuesto, siempre ganó. Con él, el lado bueno siempre triunfaba. La gente siempre estaba contenta con su trabajo. Bueno, al menos la mayoría. Cuando todo parecía estar bien, un criminal disparó a mi padre. Me sentí expulsado a una tristeza infinita. Pero también, sentía la venganza emergiendo en mi ser. Era mi momento de ser Sherry. Cuando murió, traté de ocupar su lugar. Enfrentando las injusticias que veía en la ciudad. Pero, algo inesperado sucedió cuando me di cuenta de que no era mi padre. Cuando traté de poner un poco de orden en el espacio social. Era como si no existiera. Obviamente se rieron de mí o... Simplemente me ignoraron. Me pregunté por qué a la gente no le agradaba. Aparecieron muchas preguntas hasta que BamBan se ofreció a darme un trabajo. Al principio no estaba seguro. Pero traté de verlo como un nuevo comienzo para mí. Todos parecían ser buenas personas. Bueno, eso al principio. Porque de repente apareció BamBan y comenzó a transformar a todos en monstruos. Fue un verdadero desorden. Estaba realmente asustado y además de eso, me había convertido en una rana marrón. No sé cómo, pero logró convertirme en un monstruo poseído y hacer lo que quisiera. Esto no es algo de lo que estoy orgulloso. Está bien, amigo. Lo siento. Se acabó el momento emotivo. Van a morir. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡No soy tu juguete, BamBan! ¡Genial! Bueno, puedo hacerlo solo. ¡No! ¡Lo hicimos! Supongo que ganaste... ¡Esto! ¡Genial! ¡Soy Jenny! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!